Hola, y bienvenidos de nuevo a, Lili y Schammy. Hoy nos embarcamos en un emocionante viaje para explorar algo que nos impacta a todos. La Iglesia. Pero espera, esto no se trata de nociones tradicionales ni de tu típica lección de escuela sabática. Vamos a profundizar en lo que realmente significa la Iglesia y por qué es importante para ti, incluso si nunca has pisado una. Descubriremos la verdadera esencia de la Iglesia, por qué es vital para tu vida y cómo es mucho más que sólo un edificio. ¿Qué es la esencia de la Iglesia? Imagina esto, es un lunes por la mañana. Vas corriendo al trabajo con el café en la mano, cuando ves a un grupo de personas ayudando a una anciana cuyo auto se ha descompuesto. Están riendo, trabajando juntos y realmente felices de ayudar. Eso, amigos míos, es la Iglesia en acción. ¿Te das cuenta? La Iglesia no está confinada a cuatro paredes. Es una comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Es como una familia. No es perfecta, a veces es un poco desordenada, pero siempre está ahí para los demás. Déjame contarte la historia de María. Ella era nueva en la ciudad, se sentía perdida y sola. Un día, se topó con una comunidad de iglesia local. La recibieron con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Compartieron comidas, rieron juntos y la apoyaron en momentos difíciles. María encontró más que amigos, descubrió una familia. Podrías estar pensando, eso es conmovedor, pero, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez te has sentido solo en medio de una multitud? ¿Alguna vez has anhelado un lugar donde realmente perteneces? Eso es lo que ofrece la iglesia, un sentido de pertenencia, propósito y comunidad. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. La iglesia no se trata solo de momentos reconfortantes. Es una fuerza poderosa para el cambio en el mundo. ¿Recuerdas a ese grupo ayudando a la anciana? Esa es la iglesia marcando una diferencia. Los estudios muestran que las personas que son parte de una comunidad de fe tienen más probabilidades de ser voluntarios y contribuir a sus comunidades. De hecho, una encuesta reciente del Centro de Investigación Piu encontró que el 45% de los estadounidenses que asisten a servicios religiosos semanalmente también son voluntarios regularmente, en comparación con solo el 28% de aquellos que asisten rara vez o nunca. Si bien estos tienen su lugar, lo que realmente convierte a la iglesia en un cuerpo vivo y vibrante eres tú. La iglesia no es un lugar, son personas, una comunidad unida por una creencia central, que Jesucristo es el Señor y Salvador. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Nosotros, la iglesia, somos la familia de Dios. Nos reunimos para adorar, nos unimos en comunión, estudiamos la palabra de Dios juntos y servimos a la humanidad, todo mientras proclamamos el mensaje de Jesús al mundo entero. Pero la iglesia es más que comunión, es un lugar de acción. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos da un mandato claro, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La iglesia no está llamada a quedarse de brazos cruzados y ver cómo pasa el mundo. Estamos llamados a ser las manos y los pies de Cristo, llevando las buenas nuevas al mundo. ¿Cuál es tu papel en la iglesia? Este llamado no se limita a predicadores o misioneros, se trata de ti. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Cada vez que ayudas a alguien, das a alguien necesitado o simplemente compartes tu historia, estás cumpliendo la misión de la iglesia. Hechos 2-42 nos dice que la iglesia primitiva se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estos son los pilares de la misión de la iglesia. Pero aquí está el giro. Esta misión no es sólo historia antigua. Está viva hoy. Tú y yo somos parte de este movimiento, y la iglesia está creciendo, expandiéndose y tocando vidas en todo el mundo. Aquí está la gran pregunta. ¿Dónde encajas tú en todo esto? Tal vez te hayas sentido desconectado, como Juan. Juan vagó por la vida sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Un día, decidió asistir a un servicio religioso por pura curiosidad. Lo que encontró fue una comunidad que lo aceptó tal como era. O tal vez has sido parte de una iglesia, pero no has abrazado completamente tu rol en el cuerpo de Cristo. Hoy es tu oportunidad para cambiar eso. Cristo te está llamando a su familia, no sólo como un observador, sino como una parte activa y viviente de su iglesia. Aprovecha este momento para reflexionar. ¿Estás listo para abrazar el propósito que Cristo tiene para ti dentro de su iglesia? Un desafío para ti. ¿Listos? Así que aquí está mi desafío. Esta semana, busca maneras de ser la iglesia en tu comunidad. Puede ser ayudando a un vecino. Siendo voluntario en un refugio local o simplemente siendo amable con un desconocido. Recuerda, la iglesia no es sólo un edificio. Son personas como tú y yo viviendo nuestra fe de maneras prácticas. Y si tienes curiosidad por aprender más sobre lo que significa ser parte de esta increíble comunidad, nos encantaría saber de ti. Envíanos un mensaje de texto al 956-215-6073 o un correo electrónico a doxedo.com para una clase bíblica gratuita. Recuerda, no sólo estás uniéndote a una iglesia. Estás convirtiéndote en parte de una familia mundial que abarca generaciones. Una familia que ha sido llamada fuera del mundo para marcar una diferencia en él. La elección es tuya. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás listo para ser parte de algo más grande que tú mismo? ¿Listo para experimentar la alegría, el propósito y la comunidad que ofrece la iglesia? De verdad, la elección es tuya. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video si resuena contigo. Únete a nuestra comunidad de Lili y Schami para más contenido que te desafía a vivir tu fe de manera práctica. Hasta la próxima. Recuerda. La iglesia no es sólo un lugar al que vas. Es quién eres. Sé la iglesia. Y observa cómo transforma tu vida y el mundo que te rodea. Gracias. 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 Gracias.